hola y una vez como están bienvenidos otra vez a tu canal reacciona y uno desde panamá 507 en la casa vamos a reaccionar al tema del momento la canción que está más pegada incluso que rutilio lo siento rutilio está más pega que tú la canción se llama penalti para el real madrid vámonos de una vez con esta canción que está súper pegada este la gente de que te jugues vamos a ver qué onda con esta gente que flow no fuimos de una vez con esta canción que es una adaptación de una de un tema icónico del grupo queen histórico que me encanta su música y siempre la escucho vámonos con todo dale play penalti para el real madrid que buen flow esto va a explotar esto va a explotar está muy bueno siempre un penal para el real madrid porque le mete un acento ahí bien rockero como siempre como siempre como siempre claro que si la gente ya en el palco un jugador no parece nada grave doctor no se murió no se murió no se murió pero el bar interviene ahí de revisar la vida lo van a revisar lo van a revisar pero el real madrid y señor el palo del momento el real madrid que clásico un clásico ya la canción del año se ha caído en bape se ha caído podrían esperar a ti para el real madrid y para remontar pero el tipo al real madrid como dice así es esto sigue esto sigue esto sigue esto sigue el tronco de carvajal ya sabemos pues sería involuntario no lo pinta es pobresito si es verdad carvajal es un angelito de dios sí señor me huele mal me huele mal me huele mal me huele mal una acción criminal contra hendrick y el bueno de vinicio buena gente vinicio locura total no puede ser a favor del real de madrid no pueden caerse donde se caen es penar lo en la remontada pero tipo del real madrid real madrid donde todo penalti y aquí se acabó se acabó se acabó penalti a favor del real madrid y ahí está la gente de que tú no sé qué con el palo mundial penalti para el real madrid definitivamente un palo mundial tienes que suscribirte activa la campanita para que no te pierdas más locuras que salen en las redes sociales increíble you know